Yo me encontré con una escuadra y le dije pa' tomarnos unas arras Vamos a caballo en cuatro patas y borracha amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y le dije pa' tomarnos unas arras Vamos a caballo en cuatro patas y el huevo los enví pa' todos Vámonos de a fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha siente que hay ahí, porque ahora tú mejor es fin Vámonos de a fiesta factory, pero llevaste mucho botiquín Porque mucha gente que hay ahí, porque ahora tú mejor es fin Un vaquero yo quiero ser, un vaquero yo quiero ser Con amigos y la beber, otro trago al tender que esté fuerte Con vaquero yo quiero ser, con vaquero yo quiero ser Con amigos y la beber, otro trago al tender que está fuerte Encontré con una escuadra y le dije pa' tomarnos unas arras Vamos a caballo en cuatro patas y borracha amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y le dije pa' tomarnos unas arras Vamos a caballo en cuatro patas y el huevo los enví pa' todos Vámonos de a fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente que hay ahí, porque ahora tú mejor es fin Vámonos de a fiesta factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente que hay ahí, porque ahora tú mejor es fin Y esto es, la juicia de los banqueros Yo soy bocano, y soy peruano mi hermano Busca tu mejor skin, y ponte a bailar La escuadra y los banqueros Los pinetos Los pinetos Los pinetos Ponte a los récordes A una de fiesta pa' el tolí Pelea, que por el tolí Porque entra que se hay ahí Ponte ahora tú ganas de sí A una de fiesta pa' el tolí Pelea, que vale mucho botiquín Porque mucha gente que hay ahí Ponte ahora tú ven por mí